Mira el pastel, mira nada más, oiga pero los dos son dulces, más de la pena dulce. Si se chota, se va a recortar, se va a recortar, se va a recortar, se va a recortar. Que la América es bien. A Brindis, órale, ahí vamos, ahí vamos, oye que ya se cae, no se creen, terminen la canción chavos, y vámonos. Vamos a recortar por ahí que les hacemos una invitación, para acompañar a quien se viene a hacer a Brindis, y a una de las personas por ahí de los padrinos, si quieren venir a dedicar las palabras para ella, el micrófono está disponible. Sí, bueno. Sonido, 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 sonido. Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...